...de 40 años a lo que es el procesar la carne seca, ¿verdad? Y ha cambiado, hablando de cambios. Efectivamente, ahorita en la actualidad se ha comercializado mucho la carne. Yo la sigo preparando como se preparaba desde tiempos inmemorables. Que primero se mataba el animal, inicialmente se hacían tazajos, o sea, tiras. Se secaban, las metían a un costal y las mantenían en un lugar fresco. Y cuando querían hacer un machacado o algún guisito con carne seca, pues lo echaban a las brasas. Se empezaba a remover los tazajos y se agarraban las brasas en medio. Y de tal manera que así se preparaba la carne. Yo la sigo preparando en la misma forma, con la única diferencia de que ahora hacemos la cecina. Una cecina que lleva de ancho 2 o 3 pulgadas y de 6 o 8 pulgadas de largo. De tal manera que ya que está seca, le damos una pasada en las brasas. Porque al pasarla por las brasas, hierve la grasita que trae entreverada la carne que se llama marmoleo. Y es la que le da el sabor definitivo a la carne. La carne seca, para que salga sabrosa, hay necesidad de darle una pasada en las brasas. Y debe de ser carne gorda, porque la carne flaca se quema y no se asa. De tal manera que nosotros metemos la máxima calidad de carne, y no tengo empacho en decirlo. Nosotros le compramos su carne, que es una compañía que produce una de las mejores carnes aquí en la región. Y metemos únicamente pura pulpa negra. Máxima calidad de las 3 pulpas que tienen los novillos. Pero usted la sigue haciendo así, con el tenderero arriba de la casa, ¿verdad? Poniéndolo a secar 2, 3 días, y luego ya después, pero ya no es la machacada así, ¿no verdad? Porque, digo, afortunadamente nos llegó la tecnología también aquí a los pueblos. Y buscamos la manera más posible de hacer el trabajo con menos sacrificio. Y con la higiene máxima posible también, desde luego, ¿no? Pero como usted dice, el sabor, ese es el principal. Es el auténtico. La carne que yo vendo no son polvos, ni son carne que esté en mal estado. Siempre de la mejor manera posible. Mantenemos una clientela, no por un año, sino por 5 o 40 años. Para seguir convenciendo a la gente, necesitamos ser lo más honestos posibles. Muchísimas gracias, señor Alíaz. La verdad que, bueno, es cierto eso de las costumbres que se van perdiendo. Y hoy en día necesitamos recuperarlo, sobre todo por las nuevas generaciones. El respeto hacia los mayores. Muchas, muchas de las cosas. Gracias por permitirme platicar aquí un momentito con usted. Al contrario, es una satisfacción muy grande poder transmitir los pequeños conocimientos que tenemos. Gracias. Voy a continuar con más reportajes de Alvarado. Estoy en esta ocasión, aquí en Doctor González, Nuevo León. Gracias. 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 Gracias.